... Buenas tardes, bienvenida y bienvenido al Archivo Histórico Provincial de Jaén y a esta conferencia que fue una parte del conjunto de actividades que se han programado para recordar aquel aciago día del 1 de abril de 1937, del que el sábado pasado se cumplieron 80 años. Bueno, voy a ser breve, pues todo el protagonismo corresponde al conferenciante que nos acompaña, Luis Miguel Sánchez Tostado, a quien en este archivo conocemos y apreciamos desde hace más de 20 años y a quien tanto le debe la reciente historia jiennese. Por un lado, por rescatar y profundizar en una parte de ella, una parte muy dolorosa, pero que era necesario hacerlo desde la rigurosidad. Y por otra, por conseguir que este archivo fuese el segundo en España en incorporar a sus fondos documentales el de la prisión provincial. Cuando hace más de 20 años movió a la sociedad jiennense para impedir que el archivo de la prisión provincial se trasladase a una institución que se quería crear, que sería algo así como un centro de interpretación de instituciones penitenciarias, porque no se llevó a definir bien, ubicado fuera de nuestra provincia, donde se querían concentrar todos los archivos penitenciarios de España. En cuanto a su aportación a la historia de Jaén, no se puede concebir tratar la historia del siglo XX en nuestra ciudad y en nuestra provincia sin la consulta de la numerosa bibliografía de Luis Miguel Sánchez Tostado. Bibliografía muy rigurosa, pues nuestro autor no habla ni escribe de oídas, sino consultando pacientemente los distintos archivos y a veces teniendo que sortear numerosas dificultades en algunas oficinas públicas en las que aún hay miedo a que el historiador acceda a la documentación del Estado o que consideran esa documentación como un bien casi propio y personal. Y este archivo es testigo de la paciente consulta por parte de Luis Miguel Sánchez Tostado de miles de legajos que contienen esos papeles que lamentablemente muchos no valoran, pero que nos sirven para fundamentar nuestra historia. Antes he dicho que nuestro autor no habla de oídas, y no es cierto del todo, pues ha dedicado una parte importante de su proceso de investigación a recoger el testimonio directo de aquellas personas que fueron testigos de muchos de los hechos que él describe en su obra. En esta época en la que la facilidad de las redes sociales convierte a muchas personas que en ellas intervienen en expertos, sin más fundamento científico que a ellas les parece, la historia corre grave peligro si no somos rigurosos a la hora de seleccionar la fuente que nos proporciona esa información. Por eso podemos tener absoluta confianza de que la información que emana de Luis Miguel Sánchez Tostado con esa rigurosidad ya indicada por su capacidad de análisis y contraste es fuente de toda garantía. Y sin más preámbulo, les dejo yo ya con la conferencia que nos va a presentar en la tarde de hoy. Bien. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarme esta tarde. Antes de nada quiero agradecer a la Delegación Provincial de Cultura y sobre todo a Juan del Arco, director de este archivo histórico provincial. A Juan es que lo admiro y aprecio de hace muchos años porque esta casa es como mi segunda casa porque llevo más de 20 años viniendo aquí a consultar los fondos. Hace unos días, como sabéis, el pasado 1 de abril se conmemoraron dos efemérides. La del 80 aniversario del bombardeo de Jaén, el 1 de abril del 37, y el 78 aniversario del final de la guerra que coincide con ese día también, el 1 de abril. La provincia de Jaén ha sido siempre tierra fronteriza en los frentes de batalla. En la guerra civil, ya sabéis que había tres municipios, el de frente sur, que es Alcalá Real, Oscura y Lopera, y también el santuario de la Virgen de la Cabeza, que estaba muy próximo a los frentes de Córdoba. Y muchos municipios próximos a esos que he mencionado, pues sufrieron multitud de bombardeos. En España, tened en cuenta que en España los ataques aéreos produjeron entre 10.000 y 15.000 muertos. Esto supone entre un 2 y un 4% del total de víctimas de la guerra civil. Pero en Jaén, en la provincia de Jaén, ese porcentaje aumenta hasta el 12,2 del total de muertes confirmadas. Los pueblos más bombardeados fueron Andújar, que sufrió más de un centenar de bombardeos. Yo tengo censados más de 70 muertos. Linares sufrió 17 bombardeos franquistas. Otros municipios muy próximos a los frentes, como Escañuela, Villanueva de la Reina, Cazalilla, Arjonal, Arjonilla, Marto, Torredo Jimeno, etc. Hasta contabilizar la estadística que yo he conseguido y que estáis viendo en el gráfico, que es muertes por ataques aéreos republicanos 43 en los municipios que estaban tomados por el bando rebelde y 371 personas muertas por los ataques aéreos franquistas. Estos bombardeos que he referido se quedan en nada comparados con el bombardeo de Jaén del 1 de abril de 1937 y del que enseguida os hablo. La primera persona que documentó el bombardeo de Jaén de una forma seria fue Juan Cueva Mata, bibliotecario y archivero del Ayuntamiento de Jaén, que en 1992 publicó el artículo El bombardeo de Jaén en la revista Senda de los Huertos. Luego yo, en el 2005, amplié esa información en mi libro Víctimas, Jaén en guerra, y en el 2006 también en la guerra civil de Jaén. Y posteriormente Juan Cueva volvió a superar esta pequeña punta que teníamos para vos y conseguíamos la información del bombardeo. Y en 2013 hizo un trabajo excepcional, que lo estáis viendo el de la derecha, y aportó una información muy interesante, totalmente inédita, conseguida en el archivo histórico del Ejército del Aire, con una importante aportación gráfica, con unas fotografías espectaculares, algunas de las cuales vamos a ver aquí, y otras que están en... Bueno, Juan no lo ha dicho, pero abajo hay una sala con una exposición del bombardeo y os recomiendo que la veáis porque es extraordinaria. Hay fotografías que yo, personalmente, no las conocía. Hay documentación, prensa, expedientes de presos, de los que asesinaron, de los que ahora hablaré. Hay fotografías de los aviones, hay, digamos, reproducciones del tamaño de las bombas al tamaño real de las que tiraron en Jaén. Hay planos de los refugios, etc. Yo ahora, cuando termine, bajaré y si alguien me quiere hacer alguna pregunta, pues yo bajaré con vosotros. Si alguien quiere leer el libro de Juan Cueva, el bombardeo de Jaén, lo puede leer gratuitamente en Internet. Está... con que pongáis Juan Cueva y bombardeo de Jaén, os sale la primero en Google y lo tenéis en formato PDF. Bien, el 1 de julio del 37, 6 trimotores Junker, como los que estáis viendo en la pantalla, recibieron la orden del general Keiko de Llano de bombardear Jaén. Esto es importante lo que voy a decir, porque es que durante 80 años se ha estado diciendo que bombardearon la Legión Cóndor, que fueron los nazis. El bombardeo de Jaén fue tan cruel que las personas conservadoras, sobre todo a lo largo de la dictadura, han estado diciendo eso, y eso es rigurosamente falso, no fue ni la Legión Cóndor, ni siquiera pilotos alemanes, eran españoles con aviones, cedidos por Hitler, pero en realidad todo el personal era español. Todavía en Wikipedia aparece que fue la Legión Cóndor, y es un error que no sé por qué está ahí, no sé de qué manera se puede rectificar eso. Es cierto que la Legión Cóndor realizó sangrientos bombardeos en Gernica, por ejemplo, en Barcelona, y fueron tremendos, ¿no? Pero el de Jaén tiene unas peculiaridades totalmente distintas que ahora os voy a comentar. Pensad que la Legión Cóndor fue una unidad, fueron tropas del Tercer Reich que envió Hitler para apoyar a Franco en la Guerra Civil Española, porque Adolfo Hitler concibió la Guerra Civil como un gran banco de pruebas para probar la eficacia de sus armas de guerra, para la invasión europea que estaban planeando hacer. Entonces, y que además, tanto el gobierno de Mussolini, el fascismo italiano como el nazismo alemán, contribuyeron muy eficazmente a que Franco ganara la guerra, con su armamento y con su mecanismo bélico. Pues bien, los seis bombarderos fueron escoltados por nueve cazas Genker 51 y Fiat CR 32, fotografías de esos aviones, los vais a ver abajo en la sala. Los bombarderos salieron de la base militar de Tablada, en Sevilla, y los cazas, para escoltarlos, salieron del aeropuerto de Córdoba. Se encontraron por el aire y se vinieron todos para Jaén. ¿Por qué cazas? Porque tenían una respuesta de los cazas. Tenían en el aeropuerto de Andújar, el ejército republicano tenía nueve o diez cazas, y temían que salieran para defender Jaén, que no salieron, por cierto. Por cierto, hay una anécdota muy curiosa. Uno de los pilotos de esos cazas que venían escoltando a los bombarderos era de Jaén, y no sabía que venía a bombardear Jaén. Se llamaba Miguel Guerrero García, tenía su familia en Jaén, su hermana, su sobrino, y con el tiempo fue teniente general del aire, y al guerrero no le dijeron nada, y cuando vieron caer la bomba cerca del barrio de donde vivía su hermana, pues se alejó de la formación. Y es que no quería verlo, que luego tuvo que ser recuperado por el capitán de la cuadrilla. Y debió ser un tramo duro lo que debió pasar este hombre. Solo una hora antes, a las doce y veinte de la mañana, la aviación republicana había bombardeado Córdoba y produjo treinta y siete muertos. Solamente una hora y media tardó el general Keipo de Llano en ordenar que fuese atacada la ciudad de Jaén en represalia por ese ataque. Por la noche, Keipo de Llano habló a través de Unión Radio Sevilla. Me he visto obligado a ordenarse bombarde de Jaén que ha pagado por consiguiente la salvajada de los rojos. Yo lamento los efectos espantosos allí producidos, pues según me informan han sido grandes. Pero es necesario que sepan los rojos que en lo sucesivo, siempre que bombardeen una población, se les contestará de la misma manera. Bueno, esto no es más que una justificación a lo que es un auténtico crimen de guerra. La agresividad de Keipo de Llano quedó demostrada a lo largo de la guerra como uno de los represores franquistas más sanguinarios. No en vano, fue el responsable del asesinato de más de tres mil personas sin juicio durante los primeros días del golpe militar en Sevilla o la matanza de la famosa carretera de la muerte de refugiados que huían de Málaga hasta Almería que caían como moscas allí entre más de cinco mil personas, mujeres, ancianos y niños a los que, bueno, aquello fue terrible. Las zonas que él controló, que Keipo de Llano controló, hablo de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, son las que tienen mayor índice de mortandad y de muertes violentas de toda España por encima de Madrid y de Barcelona de los grandes núcleos de población. Por cierto, que Gonzalo Quipo de Llano después de la guerra fue ascendido a teniente general, fue condecorado, nombrado hijo adoptivo de Sevilla, se le otorgó la medalla de oro de la ciudad y se enriqueció con inmensos cultivos de arroz en las marismas del Guadalquivir y sus restos descansan en la basílica de la Virgen de la Macarena, imagen, por cierto, que hasta hace muy poco procesionaba en Semana Santa con el fajín de gala de Keipo de Llano. Esta fotografía es sobrecogedora. Vamos a, centrándonos en lo que es el compardeo de Jaén, esos tripotones que yo os comentaba, volando muy despacio, entraron en vuelo bajo, dieron la vuelta a Jabalcuz y entraron por las peñas de Castro en dirección sur-norte y atravesaron la ciudad de una sola pasada y dejaron caer pues más de cinco toneladas de bombas sobre una población indefensa. Esta espectacular fotografía del bombardeo de Jaén la hizo uno de los aviones a una altura de 1500 metros. Si os fijáis se aprecia la sombra del cerro de Santa Catalina sobre la ciudad a las 5 y 20 de la tarde. Podemos ver la catedral que fue el punto de referencia de los pilotos y que respetaron porque sabían que estaban recluidos los presos de derecha en ella. Por eso se libraron y por eso se salvó la catedral del bombardeo también. A las 5 y 20 de la tarde se desató el pánico y fueron los minutos más largos que se vivieron en Jaén. de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En esta infografía que hice podéis ver algunos puntos de referencia, como la catedral, la situación en la fotografía, la diputación provincial, que entonces era gobierno civil, bueno, gobierno civil y diputación provincial también, era un edificio multiuso. Tenéis abajo el paseo de la estación, el monumento de la batalla, que entonces no había edificio, lo veis, abajo, y la trayectoria de los aviones. Hace dos o tres días hizo el diario Jaén esta infografía basada en la mía, y quizás está un poquito más trabajada. Las bombas cayeron en las calles como la plaza de San Ildefonso, la plaza de Amasa, la plaza de las Palmeras, la calle Fontanilla, que ahora es el comienzo de Federico Mendizábal, Fuentes de Don Diego, la calle Ancha, Tablerón, Rastro, etc. Pero, ¿cuántas bombas cayeron en el Jaén? Mira, en la primera escuadra de trimotores lanzaron 36 bombas de 50 kilos y 3 de 250 kilos. Por cierto, abajo en la sala del museo están las plantillas a tamaño real de esas bombas. La segunda escuadra lanzó 32 bombas de 50 kilos y 4 bombas de 250 kilos, es decir, en total 69 bombas de 50 y 7 de 250, que suman 5.150 kilos de trilita. Recordemos que Jaén carecía de interés militar, no tenía defensa antiaérea y su población estaba fundamentalmente compuesta por refugiados que huían de los municipios próximos de los frentes de batalla. Pensad que Jaén entonces, en el año 37, tenía una población de 40.000, 40-45.000 habitantes y en la fecha del bombardeo llegó casi a 80.000, de 75.000 a 80.000. Imaginaos cómo se vivía en aquellos años. El balance fue trágico, 157 muertos y 280 heridos, la inmensa mayoría mujeres, niños y ancianos. La bomba que causó mayores estragos impactó en la calle Fontanilla, que una sola bomba de 50 kilos mató a 22 personas que estaban haciendo cola para el abastecimiento de cargón y de petróleo. A mí me contaban las personas mayores, había un cuero cabelludo de una niña con trenzas pegado en la pared de lo que luego fue el edificio telefónico, la casa que había allí. Y aquello se quedó recogido en el imaginario popular, impactado por toda la vida ya. Fijaos que todavía hay 11 personas sin identificar de cómo quedaron los cuerpos y algunas porque estaban sin documentar, porque eran refugiados que venían de otro municipio. Las casas que hay enfrente de la iglesia de San Ildefonso, por cierto, la iglesia de San Ildefonso habréis visto que tiene los impactos de metralla, ¿no? Todos los parches de cemento que se ven, incluso en una esquina hay una, que llama la atención, los sillares de la piedra de color más blanco, fueron repuestos. Todo eso es fenomenetralla porque la bomba cayó en las casas de enfrente y está picoteada la fachada de San Ildefonso. Todas las casas que había enfrente, esas volaron todas. De hecho, en la farmacia de Ramón Espantaleón, el farmacéutico se salvó y una bomba cayó en su casa porque él bajó en ese momento, estaba atendiendo a unos clientes y bajó al sótano por unos medicamentos. Cayó la bomba, mató a todos los clientes y ya se salvó porque estaba en el sótano, ¿no? Os voy a poner esta foto que es muy curiosa. Es una foto de un nicho que hay en el cementerio y que ha pasado desapercibido porque está un poco escondido, ¿no? Está en el segundo patio, a la derecha, y en la línea de abajo, en el suelo. Entonces, por eso la conoce poca gente. Es una foto, o sea, perdón, es un nicho que es como una minicrónica de ese día porque alberga los restos de una víctima, de una chica joven de 24 años, Ana del Árbol, que murió precisamente en la calle Fontanilla. Pero si os fijáis, es una lápida que no tiene cruce porque, en fin, no se atrevían en el año 37 con esa iconoclastia y con ese anticlericalismo colocar símbolos sagrados, pero sí eran creyentes. Y si os fijáis, representa un ángel que asciende señalando la hora del bombardeo. Marca las 5 y cuarto, aunque los relojes se pararon a las 5 y 20 por la onda expansiva. Y en la parte de abajo tiene una hoja de calendario que marca el 1 de abril. Si os fijáis, representa que el ángel, representa el alma, asciende al cielo señalando el momento preciso. Pero ¿por qué marca la hora y marca el día del calendario? Si está ya puesto en el texto principal de la lápida. Era como enfatizar esa hora y ese día para que jamás se olvidaran. Y no lo olvidamos, como veis. Y aquí estamos para recordarlo. Los heridos fueron llevados a la clínica de Fermín Palma, que estaba incautada, a la Casa de Socorro, al Hospital de Urgencia de la Curroja y al Hospital de San Juan de Dios, que entonces era el hospital provincial. Y se vivieron auténticas escenas dantescas, con los cadáveres amontonados en la sala del cementerio de San Eufrasio. Y se improvisaron fosas comunes para evitar epidemias ante la cantidad de cadáveres que había entre los escombros. Josefina Manresa, la esposa de Miguel Hernández, le pilló el bombardeo en este patio, justo aquí, y lo escribió en sus memorias. Así lo dejo escrito ya. En Jaén presenció un bombardeo que me impresionó mucho. Los familiares a los que cogió fuera lloraban desesperados en los escombros. Recuerdo a un niño de unos diez años, muriendo entre una puerta y la pared. Todo el tiempo que duró el bombardeo, lo pasamos en un patio que había allí muy amplio, y yo hacía lo que veía hacer a los demás. Me ponía las manos en la cabeza. Miguel Hernández llegó a Jaén, destinado en febrero del 37, como corresponsal del periódico Altavoz del Frente, y aquí participó en la fundación del periódico Frente Sur, donde publicó numerosos poemas y artículos. Vivió como corresponsal de guerra, visitó muchos frentes, del Frente de Córdoba, Frente de Extremadura, y tras una fugaz escapada a Orihuela para casarse con Josefina el 9 de marzo, regresaron los dos a Jaén el día 11 y se instalaron en la casa requisada a los marqueses de Blanco Hermoso en la calle Llana, que era la sede del periódico Frente Sur. Ya estáis viendo esa fotografía que está tomada en la terraza de esa casa de Jaén. Está Josefina, pasándole a máquina los escritos de Miguel. Miguel Hernández, en Jaén, tomó conciencia de la tragedia del campesinado andaluz y de su auténtica miseria. En esta casa que estáis viendo, escribió poemas tan significativos como Aceitunero, el famoso andaluz de Jaén. Escribió El sudor, Campesinos de España o Jornaleros, que luego conformarían su núcleo sustancial de su poemario Viento del pueblo, considerada una de las obras paradigmáticas de Miguel Hernández. El 19 de abril, Josefina se marchó a Cox, en Alicante, donde falleció su madre el día 22, y Miguel regresó ya solo a Jaén, porque ya Josefina se tuvo que quedar para cuidar a su hermano huérfano. Y al poeta no le pilló el bombardeo en Jaén, porque estaba, creo que estaba en el frente de Extremadura. Y nada más producirse el bombardeo, al día siguiente escribió un artículo, La ciudad bombardeada, de la que vais a escuchar un fragmento. Jaén es bombardeada, la trilita sacude y revienta hasta las piedras más profundas de la ciudad, y se derrumban las casas, y las mujeres madres no saben en qué rincón meterse con sus hijos, y los muertos inocentes, los destrozados, son una sangrante cantidad de cabezas, de brazos, de carne desconcertada. La cal y los ojos de Jaén se humedecen, con cara de cadáver ante los espejos, aceituneros y barberos, calcula en las barberías el número de víctimas. En las calles se anda con tristeza y temor, y en el cementerio necesitan venganza su inhumana muerte, niños, mujeres y ancianos, que no había cometido otro delito que nacer y vivir. Miguel Hernández escribió unos muy duros artículos en el periódico Frente Sur, criticando la apatía de los jiennenses. Se refería a ellos como que estaban sumidos en aquel sueño blando del aceite local, y espoleaba a combatir contra el fascismo. Insistían que Jaén debía despertar porque la sangre, que aún huele a sangre en las losas, así lo exigían. No obstante, yo, el otro día en un programa de televisión, hablando de Miguel Hernández, yo no estoy totalmente de acuerdo, en parte sí, pero no totalmente de acuerdo con Miguel, porque Miguel era un agitador social, su labor era agitar y levantar a las tropas y al pueblo. Y venía de los frentes, venía a deber morir a los hombres. Y bueno, en la retaguardia se vivía mejor que en las trincheras. Y entonces, pues, pero bueno, Jaén había contribuido mucho, mandando quintos, mandando miles de voluntarios a los frentes, evitando que triunfara el golpe de Estado en el 18 de julio, que no fue poco, y luego alimentar al doble de la población de refugiados. O sea, que es que quizá parece un poco excesivo, ¿no?, esas palabras de Miguel Hernández, ¿no? Aunque yo creo que son más surgidas de la rabia y de la indignación de aquel momento que todavía estaban los rescoldos humeantes de la bomba. Lo vamos a escuchar en uno de estos artículos. Ha despertado ya Jaén de su modorra, incrédula y moruna. Todas sus bocas llaman asesinos a los que ha cometido en su población un acto más de destrucción inútil. Pero yo veo que muchos de sus hombres se conforman con gritar y se previenen contra otro posible bombardeo, yéndose a vivir debajo de los olivos. Esta actitud estática, pasiva, fatalista y torpe, exaspera al combatiente más templado. Pese a su cuenidad, el bombardeo de Jaén pasó desapercibido. Primero, porque, primeramente, porque el día, justo el día de antes, el día 31 de marzo, la aviación italiana bombardeó Durango en uno de los bombardeos más terribles de la guerra, con una mortandad de entre 248 y 336 muertos. Segundo, por la intensa campaña internacional que se hizo con el bombardeo de Guernica, que se produjo el día 26 de abril, pero curiosamente tuvo menos muertos que el de Jaén, porque la asociación Guernica-Zarra tiene censado 126 muertos en Guernica, y en Jaén son 157. Pero la fama se la llevó Guernica. Además, se ocuparon, el gobierno republicano, luego de difundir, porque la imagen desoladora de Guernica, aquellas fotografías que dieron la vuelta al mundo, de como un 70, un 80% de edificios destruidos, ¿no? Luego también porque el Guernica de Picasso contribuyó también a esa fama, ¿no? Pero otro motivo más, y no menos importante, es que al bando republicano le interesó guardar silencio por las matanzas de perso de derecha que vinieron después, en días sucesivos. Y eso, pues, no le interesó divulgar, ¿no? De las que ahora hablaré. La diferencia es que los bombardeos vascos, que fueron muy duros, y los catalanes también, fueron hechos por los nazis y por los fascistas italianos, y en Jaén fue una decisión improvisada, en caliente, por el general Keipodellano, para castigar a una población, ¿no? Y estos ataques tan salvajes, tan indiscriminados, se conocen como bombardeos de saturación o de alfombra, ¿no? Que consisten en el lanzamiento de gran cantidad de bombas en caída libre, a menudo combinadas con bombas incendiarias para producir el mayor número de muertos. Tal vez os estaréis preguntando si el bombardeo republicano también realizó estos bombardeos salvajes sobre la población civil. Uno muy famoso, el que se tiene constancia, y que además el ejército rebelde lo utilizó en su... en su Nodos, el programa Nodos, que fue el bombardeo de Cabra, el pueblo de Córdoba, el 7 de noviembre del 38, cuando tres bombarderos soviéticos, Katiuska SB2, bombardearon Cabra y causando 109 muertos y 200 heridos entre la población civil. Claro, esto también fue muy impactante y el ejército franquista, pues lógicamente lo divulgó. Los pilotos dijeron que habían confundido... pues estaban en el mercadillo y se veían los tortos de los chiringuitos, estos que ponen en el mercado de abasto, que le habían confundido con un campamento del ejército italiano, de un batallón, y que bombardearon por eso. En fin, no se sabe, pero cuesta trabajo creer, porque en aquella guerra tan cruel se hacían aberraciones de este tipo. Tras el bombardeo de Jaén y en solo cinco días, el arquitecto municipal, Antonio María Sánchez, y el provincial Luis Bergen Martínez proyectaron seis refugios. Se instalaron puntos de vigilancia en las zonas más elevadas, en Jabalcuz, a 1814 metros, que todavía se iba entrando por la vía verde, por el carril bici ese que hay por la Fuente de la Peña. Si os fijáis, se ve una caseta en el punto malto corresponde a ese punto de vigilancia. También se puso otro punto en la torre del homenaje del castillo y en la torre sur, que es la que no tiene reloj de la catedral, en la torre sur para vigilar el sur, que es donde estaba el peligro, claro. Se instaló alguna ametalladora y teléfonos de aviso. Como anécdota os diré que como aquí en Jaén no había nada, y mucho menos defensa antiaérea, pues desmontaron el órgano de la catedral, lo limpiaron, se lo llevaron a la torre del homenaje y lo pusieron así imitando a la batería antiaérea por lo menos para ejercer un efecto intimidatorio por si venían. que vinieron también varias veces, lo que pasa es que el bombardeo, perdón, mira, aquí hay un sitio libre, si quiere usted sentarse. Bien, las alertas telefónicas de los pueblos próximos, que tenían orden de avisar inmediatamente cuando vieran los aviones, llegaban a la oficina de telégrafos, el edificio de la plaza de San Francisco que estaba, y se instalaron sirenas en la catedral y en Renfe, de forma que dando tres toques todo el mundo a los refugios, y dos toques es que el peligro había pasado y que ya se podía salir, las sirenas sonaron numerosas veces por la presencia de aviones enemigos, pero solo bombardearon posteriormente Renfe, la ciudad después, pero las sirenas sonaron y crearon un efecto psicológico de terror en la población que se mantuvo durante muchos, muchos años. Sirenas En septiembre de 1937 se constituyó la defensa especial contra aeronaves, aeronaves conocidas como DECA. En cada pueblo había una comisión encargada de la construcción de refugios y de las medidas de seguridad frente a ataques aéreos, pero esto llevaba un enorme retraso. Las faltas de materiales como el cemento, el hierro, las maderas, los medios de transporte, la falta de mano de obra porque los hombres se movilizaban, iban a los frentes, hasta el punto de que en 1938 se utilizaron, sacaron a presos de derecha para construir los refugios antiaéreos. Y además, un problema añadido, cuando se excava la tierra de Jaén, ya sabéis que había mucha agua, por lo menos antes, con menos población había mucha y cuando se hacían los cimientos de una casa siempre estaba inundado de agua. Pues eso retrasaba continuamente las obras. Los seis refugios que se proyectaron en un principio fueron la plaza de la Magdalena, la Merced, la cárcel vieja, que es la calle Martínez Molina, la plaza de Rosales, la plaza de Santiago, que ese refugio se conserva, la plaza de San Juan y la plaza de San y de Alfonso. Pero claro, estos refugios tenían una capacidad solo para nueve mil personas. Y estoy diciendo que casi llegó a ochenta mil, la población de Jaén por aquello entonces, ¿no? Setenta y tantos mil, ¿no? Entonces, la lentitud de esta obra y el miedo a sufrir otro bombardeo tan cruel como el que se había sufrido, pues la gente se puso a excavar por su cuenta, no a esperar. Y se hicieron muchísimo. Se hicieron, bueno, en la carretera de Jesús, en la alcantarilla. Yo me acuerdo de pequeño que todavía en la Puerta Barrera, en la carretera de Granada a la derecha, en ese cantón, estaban todavía los túneles, os acordaréis algunos, ¿no? Incluso en la lonja que hay debajo de la lonja de la catetral, la calle Campana, todas esas ventanas que se ven pegando a la calle, eso se convirtió en refugio. Y además, cuando paséis y asomaron la ventana, veréis que hay, son unas bóvedas de cañón y en medio hay unos muros de piedra, algunos están a medio hacer o a medio derribar, que eso se hicieron en la guerra para soportar, por si caía alguna bomba, que no se desplomara o darle más fuerza a eso. Se entraba por la escalera la escalera esa, la puerta verde que hay a la entrada de la escalera y toda esa galería estaba habilitada como refugio. En total, se construyeron 35 refugios de uso público y 114 privados, aprovechando bodegas, sótanos, etcétera. Durante muchos años, los efectos de aquel terrible bombardeo se hicieron visibles en Jaén, no sólo por los escombros de tanta casa destruida, sino por los destierros de los escombros, perdón, de los escombros de los refugios. Os podéis imaginar cómo estaba en Jaén durante la guerra y durante buena parte de la posguerra, que era un auténtico estercolero, con ratas, con fugas de agua, con fugas de madres comuns... Bueno, así se vivió a partir del bombardeo, ¿no? En 1942 y en 1943 todavía había escombros de bombardeo en las calles de Jaén. Y lo más curioso es que, al acabar la guerra, las autoridades franquistas no destruyeron los refugios, sino que incluso los mejoraron, por si los tenían que utilizar ellos en la Segunda Guerra Mundial. Bien, la crueldad del bombardeo que arrasó la capital y el tantesco espectáculo de cadáveres esparcidos en las calles, como he dicho, la mayoría niños y mujeres, desató la ira del Frente Popular, que se reunió de forma inmediata con el gobernador civil en el edificio de la gobierno civil, que es el actual palacio de la Diputación, en una reunión muy tensa donde se exigió venganza. A las 12 de la noche de ese día, del mismo día 1, una comisión de compromisario del Frente Popular, concretamente Manuel Valenzuela Cueva, por el Partido Socialista, José Aroca Núñez, que era concejal del Partido Comunista, y Carlos Zimmerman, de la CNT, con un buen número de guardias de asalto y de milicianos armados, se presentaron en la cárcel provincial, en la prisión provincial del paseo de la estación, y amenazaron al director, lo encañonaron y les obligó a entregarles presos de derecha. Y en sucesivos días, los días 2, 3, 4, 5, el 6 no, porque el 6 se amotinaron los presos de la catedral cuando iban a por ellos para asesinarlos, se armaron con pinchos y con maderas de los retablos que se afilaron ellos, y ese día no se llevaron a ninguno, y el día 7, ¿no? En concreto, el día, lo tengo anotado por aquí, el día 2 sacaron a 20 presos, los montaron en camiones, se los llevaron al cementerio de Mancha Real y los fusilaron. El día 3 sacaron a 35, el día 4, 45, el día 5, 14 y el día 7, 14. En total, 128 presos fusilados sin juicio como venganza al bombardeo de Jaén. Fijaos que terrible, ¿no? Entramos en una espiral de violencia sin fin. Republicanos bombardean Córdoba en venganza a los crímenes fascistas. Queipo de Llano bombardea Jaén en venganza al bombardeo de Córdoba. El Frente Popular fusila a los presos de derecha en venganza por el bombardeo de Jaén. Franco fusila a los integrantes del Frente Popular y a la compañía en represalia, en venganza a los fusilamientos de presos. Es una espiral terrible, ¿no? Es a lo que conduce la guerra civil y la ley del talión, ¿no? Tanto el bombardeo de Jaén como la matanza posterior de presos de derecha, a mi juicio, puede considerarse como un crimen de guerra. Una matanza de lesa humanidad. Porque si criminal y cobarde fue el ataque aéreo sobre una población indefensa, no es menos criminal sacar a los presos indefensos y matarlos sin juicio en un cementerio. Como vemos, en la retaguardia se libraba una guerra más sucia y más cruel que en los frente. Fijaos que en aquella trágica semana, solo en siete días, murieron violentamente en Jaén, 285 personas más 280 heridos graves. Bien, pero el día 1 de abril, como antes he dicho en la introducción, se conmemora también el 78 aniversario del final de la guerra, ¿no? Y en este punto me gustaría dar algunas pinceladas sobre el origen de aquel conflicto y el coste humano que supuso para España. La segunda república marcó un nuevo tiempo en la historia de España, significó la esperanza de las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Una ruptura con las desigualdades y con el caciquismo del antiguo régimen. Y hay que reconocer que la república trajo mejoras laborales, el derecho a una educación laica, el voto de la mujer o el repartimiento de la tierra, ¿no? Mediante la ley de la reforma agraria. Pero los sectores conservadores, los ricos, la patronal, la aristocracia, boicoteaban toda la reforma porque temían perder los privilegios que habían tenido de toda la vida y no dudaron en dar el golpe de Estado definitivo tras las elecciones del 36. Y al mismo tiempo los partidos de izquierda se posicionaban con facciones cada vez más radicales, ¿no? Quiero decir que la derecha y la izquierda se radicalizaban. España era por entonces un país eminentemente agrícola con un altísimo analfabetismo y la tierra estaba en manos de unos pocos latifundistas que explotaban a los obreros. La división de las dos España se produjo mucho antes que el 36, ¿no? Porque pensás que en solo 15 años, desde 1921, desde el atentado de Eduardo Dato hasta 1936, en esos 15 años solo en España se viven radicales cambios políticos, intentona golpista, atentado, huelga salvaje y el fantasma del golpe de Estado estaba siempre sobrevolando por la sociedad, ¿no? Y bueno, hasta que una derecha reaccionaria y una izquierda reaccionaria dijeron ya, basta. Pero la represión franquista, a diferencia de la republicana, fue proyectada, ¿eh? Antes, meses antes del levantamiento de julio del 36. Vais a escuchar parte de una orden reservada del general Mola que le escribe una orden secreta, digamos una circular secreta a los generales golpistas que luego se sumarían a él, dirigida a estos generales, como digo, y es esperunante. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares. En este trance de la guerra, yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se hayan sumado a nuestro movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que hagan armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado. Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Es terrible, ¿eh? Eliminar a todos los que no piensen como nosotros. Se ponen los pelos de punta a escuchar frases como esas, ¿no? Este es el espíritu de exterminio con el que se levantaron los sublevados. Bien, la dictadura, sobre todo durante el primer franquismo, que da los diez primeros años aproximadamente, dibujó una España de viuda, de pobreza, de hambre, de dolor. Era la España del luto, del extraperlo y del racionamiento alimenticio, ¿no? Ante la carencia de productos de primera necesidad. Las cartillas de racionamiento estuvieron funcionando hasta 1952. La foto que estáis viendo corresponde a una cartilla de racionamiento con todos sus cupones y es que me la he traído para enseñaros y la voy a coger, que me la he dejado ahí en el paletín, la voy a coger o la voy a pasar. Es que quería que tuvieseis un objeto real de aquel tiempo en la mano, ¿no? Os la vais pasando y luego me la devolvéis. Tenéis cuidado con ella, por favor, que está intacta, ¿eh? Bien, el régimen franquista, ¿no? Os la voy a coger? Otra, implantó una política de terror consistente en el miedo vicario, ¿no? Que en criminología se conoce el temor, aquel temor a padecer lo que ha sufrido o lo que está sufriendo el vecino. Estos procedimientos iban desde tortura en las cárceles y sectos de detención, como los cuarteles de la Guardia Civil o los locales de Falange, pasando por los fusilamientos, el proceso sumarísimo hasta la aplicación masiva de la ley de fugas. Otra técnica disuasoria frecuente era obligar a la población civil a presenciar los fusilamientos para escarnio público y así consta en numerosos municipios de Jaén. La represión franquista comenzó antes en la zona donde ellos controlaron al principio, ¿no? Lógicamente en Jaén no lo pudieron hacer porque no accedieron hasta final de la guerra, ¿no? Claro, os podéis preguntar, bueno, ¿y en las zonas de control republicano no se ejerció violencia contra los derechistas? Pues sí, la hubo. Y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y son datos que no se deben ocultar, ¿no? En Jaén se produjeron muchos asesinatos sin juicio de gente de derecha que aparecían muertas en las cunetas, en los astrarradios, sobre todo en los seis primeros meses. Digo sobre todo por no decir todo, porque después pocos se produjeron, ¿no? En la carretera de los Villares, por ejemplo, cerca de Jabalcú, donde está esa cruz que la podéis ver al pasar, para ir a los Villares, que se conoce como el Portichuelo, allí fueron muertos sin formación de causa 26 derechistas el 3 de octubre del 36. Este es un ejemplo de los crímenes descontrolados que se produjeron en la retaguardia republicana, ¿no? Entonces, os podéis preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre la represión franquista tan cruel y la represión republicana en la retaguardia? Pues hay diferencias. Porque la represión republicana en la retaguardia respondía a un estallido violento inicial de pocos meses en respuesta a una gravísima agresión, como era un golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido, ¿no? Sin embargo, la represión franquista fue premeditada, calculada meticulosamente, no improvisada como la retaguardia republicana. Era programada y además sistemática, mantenida en el tiempo, ¿no? Porque se extendió durante muchos años, ¿no? Aquí en Jaén se tuvo fusilando hasta el año 49, pero en España los últimos fusilamientos son en el 75, ¿no? Vamos a ver gráficamente la comparativa represiva de ambas represiones, ¿no? En este gráfico que estáis viendo, ahora lo veis, se tiene calculado 50.000 derechistas asesinados en la retaguardia republicana frente a 150.000 izquierdistas asesinados, 100.000 en la retaguardia franquista y 50.000 después de la guerra. En total unos 200.000 asesinatos. ¿Y en Jaén qué? Bueno, pues la provincia de Jaén es de las pocas provincias, creo que es junto con Huelva que hemos concluido, bueno, digo hemos, pero lo he hecho yo, porque no me ha ayudado a hablar, me costó 5 años de trabajo, 23.000 kilómetros, ¿no? Es decir, el censo de víctimas de derecha y de izquierda, o sea, de los dos bandos, yo creo que es Huelva y Jaén quien lo tiene totalmente concluido. En mi estudio contabilicé 2.142 derechistas muertos en la provincia de Jaén, que es el color azul en el gráfico, frente a 3.287 izquierdistas muertos, barra de color rojo. Por tanto, existe una diferencia de más de 1.000 víctimas con el agravante de que esas víctimas se produjeron en un periodo de paz, entre copillas, ¿no? Durante la dictadura. Fijaos que el gráfico anterior, la proporción que hay en este se iguala a más, ¿eh? Antes era 3 a 1, este es 2 a 1, quizás, ¿no? Bien, en este otro gráfico vemos los datos referentes a la población reclusa. El número de derechistas encarcelados simultáneamente en la ciudad de Jaén se elevó a 1.200 presos. En cambio, durante la represión franquista, el número de republicanos solo en la prisión provincial llegó a 4.000 presos. Imaginaos una cárcel que se construyó para 100 o 150 personas con 4.000 presos. Es imposible caminar por los patios o la galería sin pisar a la gente. Por tanto, el régimen franquista multiplicó por 4 el número de presos políticos. Otro aspecto que calibra la magnitud represiva de uno y otro bando es la mortandad penitenciaria. ¿Cuántos presos murieron dentro de las cárceles de Jaén? Yo tengo contabilizado 83 derechistas fallecidos en las prisiones de la provincia frente a 523 republicanos muertos en las cárceles de Jaén por diferentes motivos durante los 10 primeros años de dictadura. Por tanto, la dictadura multiplicó por 6 la mortandad penitenciaria frente a la represión republicana. Y llegó el final de la guerra, pero no llegó la paz. Pues como sabéis, se implantó una dictadura que se prolongó hasta 1975. Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El día 1 de abril, digo que acabó la guerra, pero también podemos conmemorar el inicio del exilio, aunque empezaron algunas en otras zonas antes. Y os quería comentar, hablando del último día de guerra, otro drama. Y fue que el 29 de marzo ya, con las tropas franquistas en las puertas ya de Jaén, la autoridad de republicana, viéndole ya todo perdido, pastaron con la quinta columna la salida hacia el exilio, hacia el puerto de Alicante para embarcarse al exilio. Aceptaron que salieran siempre que dejaran las armas a la salida y se fueran hacia Alicante por la carretera de Baza. Claro, aceptaron y dieron dos semanas de plaza. Pues salió de Jaén una caravana con 600 políticos, entre ellos diputados a cortes, alcaldes, concejales, secretarios generales de sindicatos, de partidos, del Frente Popular. No de Jaén, capital solo, sino de la provincia. Y salían, ya llegaban tarde, porque el último barco que salió, el Stambrock del puerto de Alicante, ya salió ese día y ellos todavía tenían que hacer el viaje. Y bueno, por la mitad fue un caos. Detendieron una trampa, detuvieron a muchos, los trajeron aquí, otros huyeron, otros se echaron al monte, otros llegaron por su cuenta a Alicante, vehículos más ligeros. Allí los detuvieron los fascistas italianos, los llevaron a los campos de concentración, que se habilitaron allí. Bueno, allí se vivió en el puerto de Alicante un auténtico caos cuando en la bocada del puerto las fuerzas franquistas impidieron la entrada de más barcos para recoger refugiados. Y allí la gente se suicidó. En el mismo puerto, más de 60 personas aquel día, cuando vio zarpar en el Stambrock y en la bocada las lanchas, las patrulleras impedir que entraran allí, más de 60 personas ese día se quitaron la vida. La mayoría de los componentes de esta caravana de Jaén fueron vueltos tarde o temprano a Jaén y la mayoría de ellos fueron fusilados. Y bien, ya está. Yo para concluir quiero agradeceros vuestra asistencia, a Juan del Arco, reiterarle mi agradecimiento, y también a Águeda Mata, Pepe Heredia, Javier Estremera y Andrés Gómez, que se han ofrecido amablemente a poner algunas de las voces, de las ambientaciones sonoras que habéis escuchado. Os insisto en que paséis por la exposición de la Sala de Abajo. Yo bajaré también para aclarar alguna duda que tengáis. Y dicho esto, solo deciros que la conferencia de esta tarde, que la he preparado con mucho cariño a petición de Juan del Arco y de la Delegación Provincial de Cultura no tiene otra finalidad que rescatar del recuerdo uno de los episodios más terribles vividos por nuestros antepasados en esta ciudad. Y que los jóvenes nacidos en democracia tienen derecho a conocer estos episodios, no solo porque forman parte de su legado histórico, sino porque es necesario conocerlos para que en un futuro no se repitan los de propósito histórico que un día llevaron a los españoles a matarse unos a otros. Nada más, muchas gracias.